Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Jujetes Divertidos. El día de hoy vamos a probar diferentes recetas para hacer slime, todas con materiales que tenemos en casa. Estas recetas son muy fáciles de hacer y además son las recetas que ustedes me dejan en los comentarios. Les prometo que nos van a quedar unos slimes increíbles, así es que vamos a comenzar. Y con la primera receta que vamos a empezar es con esta de pegamento más aromatizante Airwick. Vamos a probar a ver cómo queda. Lo primero que vamos a hacer es vaciar el pegamento en un bol. Le voy a poner la misma cantidad de agua que de pegamento. Vamos a mezclarlo muy muy bien. Para poder añadir el aromatizante. Una vez que ya está muy muy bien mezclado, lo que vamos a hacer es agregar el aromatizante. Lo vamos a hacer poco a poco. Y miren cómo se empieza a hacer inmediatamente con el aromatizante. Por eso más vale que lo agreguemos poco a poco. Le voy a agregar un poco más. Parece que ya está casi listo, lo voy a seguir mezclando. Una vez que veamos que nuestro slime ya no se pega tanto en el plato, lo que vamos a hacer es recogerlo para jugar con él. Y después de estar jugando un buen rato con nuestro slime ya quedó listo. Y como tenía muchos glitter este pegamento, miren qué hermoso quedó. Nada más bastó vaciar el pegamento y agregarle aromatizante. Así es que es una receta muy muy sencilla de hacer. Y la consistencia sin duda está increíble. Esta receta es una de mis nuevas favoritas, pero con este pegamento. La siguiente receta es con estas mascarillas. Ya probamos con unas de pepino y sí funcionaron, pero quiero saber si con cualquier mascarilla funcionan. Voy a vaciar estas mascarillas en un bol. Y por cierto son negras. Estas mascarillas me costaron 5 pesos en las tienditas esas chinas. A esta mascarilla sí le voy a agregar líquido para lentillas. Porque no sé si va a funcionar en realidad. Creo que con ese es suficiente. Creo que hasta le puse demasiado amiguitos. Y no sé si esta receta va a funcionar. En realidad me estoy manchando muchísimo las manos. Pero parece que una parte sí se hizo slime. Y este slime quedó como el slime de las frutitas. Miren que bonito está. Además lo más increíble es que huele delicioso. Así que podemos decir que se puede hacer slime con cualquier mascarilla facial que se pegue en la cara. Esta es la que le llaman la mascarilla de petróleo, pero me encantó como quedó nuestro slime. Como les dije fue error mío echarle bastante líquido para lentillas, pero esta receta sí funciona. Le voy a poner todo el pegamento que quedó en el bote. Para ver si se hace un poco más suave. Y así fue como quedó ya mezclado con el pegamento de glitter. Se estira mucho más. Quedó un poco más pegajoso, pero ya no se rompe tanto. Me encanta como quedó el color que tomó. La siguiente receta es de espuma de afeitar más foamy moldeable. Y vamos a poner un poco de foamy moldeable en un bol. Yo lo voy a estirar muy bien. Y le vamos a agregar espuma de afeitar. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlos muy bien. Y así fue como quedó nuestro slime de foamy moldeable más espuma de afeitar. Esta receta es una de mis favoritas porque esta siempre funciona bien. Siempre nos queda un slime muy muy lindo con el foamy moldeable y la espuma de afeitar. No hay falla con esta receta amiguitos. Queda perfecta siempre. Queda como un slime fluffy, muy esponjoso. Y entre más espuma le echamos, más esponjoso queda. Es por eso que esta receta es una de mis favoritas. Miren cómo se estira. Me encanta. La siguiente receta es de pegamento blanco más detergente líquido para ropa. Lo que vamos a hacer es vaciar un poco de pegamento. Y voy a agregar el detergente. También lo voy a hacer poco a poco. Y como toque al final le voy a agregar una minigotita de colorante. Y vamos a mezclar muy bien. Ya cuando veamos que casi no se pega en el plato es momento de jugar con él. Y así fue como quedó nuestro slime con detergente y pegamento. La verdad quedó muy bonito. Aunque lo siento un poco más aguado que los demás. Lo siento un tanto pegajoso. Yo creo que con este slime fácilmente me podría lavar las manos. Porque tiene demasiado jabón. Huele muy rico. Pero me deja esa sensación como si tuviera jabón en las manos. La siguiente receta es de silicón líquido más crema corporal. Esta me pareció muy interesante cuando me la dijeron en los comentarios. Vamos a probarla. Lo primero que vamos a hacer es basear un poco de silicón en un recipiente. Y vamos a agregar la crema corporal. Le voy a agregar solo un poco. Y la voy a mezclar. Y este es el resultado de nuestro slime hecho con silicón y crema corporal. Quedó mucho mejor que cuando lo hacemos con agua porque quedó mucho más flexible. Me encanta la consistencia que tiene. Siento que va a durar un poco más. Y está suave, muy estirable. Me encanta esta receta. La siguiente receta es de maicena, shampoo y pasta dental. Vamos a probar a ver cómo. Lo primero que vamos a hacer es basear un poco de maicena en un bol. Le voy a agregar el shampoo. Le voy a agregar la pasta dental. Y le voy a añadir unas gotitas de colorante. Y lo vamos a mezclar todo muy, muy bien. Y así quedó nuestro slime hecho con maicena, shampoo y pasta de dientes. Está muy, muy suave. Parece una masita. Estos de slime siempre quedan como una masita. Quedan como si fueran de mantequilla. Pero está muy suave al tacto y me encanta. Es muy relajante jugar con él. Y estas fueron nuestras recetas del día de hoy. Me gustaría saber cuál es su favorita. La mía definitivamente es esta. Me encantó cómo quedó este slime. Me encanta la textura y me encanta el color que tomó. Vean qué bonito está. Díganme en los comentarios cuál fue su receta favorita. Antes de terminar el video, amiguitos. Quieren ver un saludo muy especial a Abril Laudino, a Pao, a Luz González, a I'm the Queen, a Fidelio Orozco, a Gibb y a Silvana Nicoletti, a Karen Aviles Mendoza, a Vicky Glam, a Daisy Lema Chicaiza, a Pia Cortés, a Chantal Angélica Gutiérrez Spiner y a su prima Milka Vejira Gelila López Spiner. A El Canal de Todo un Poco, a Yolette Sixtos, a El Mundo de Elena, a Farid Yael Sánchez Castañeda, a Ángel Segura, a Abigail, a Ramiro Suárez, a Valery Mariana Cadena, a Ramiro Suárez, a Marjorie Leonor Narva Ramos, a Carlos Hernández, a los hermanos YouTube, a Blanca Hernández, a Sofía Ortega, a Samantha Caencel Flores, a Tim Creasy, a Sasha Larisa Orozco. A Omaña Chévez, a Las Aventuras de Ailín, a Claudio Ibáñez, a Oland Frank, a Wanda Cardoso, a Cele Vallejos, a Soy Coni, a Guadalupe Gómez, a Belén Costa, a Angelina, a Alex Abad R2, a Stephanie Mancera, a Daniela Lungano, a Andrey Enrique de la Cruz Molina, a Milania Martínez Alonso, a Carol Alondra López del Río, a Luciana Videos, a Beatriz de Luis Castaño y Mafalda y su hermanito Mauro, a Melisa Penagos, a Darío Suárez y a Estefi Suárez, a Javiera Baeza, a Kami Tiz, a Kawai con Melisa Citlaly, a Fireball WTF, a las hermanas Kimberly y Melanie, a Fidele Orozco y a Jimena Soledad Sorco, a Kiara Romero, a Fidele Orozco, a Karen Olmos Bebes, a Bianca Oyola, a Diana Carolina Trujillo Coy, a Celeste Villagra, a Mari P.A.M., a Yalili Román Almodóvar, a Ana Yamilet Paredes Hernández, a Moimay, a Tia Irene Morales, a Iván Rodríguez, a Soy Francia, a Juegos Arte y Más, a Paola Menchaca Rivera, a Arlet Chávez, a Camila Andrea Medina, a Maya Daniela Durán, a Cori, a Luna Sonia y a Maite, a Yone Ortobar y a María José Poleo Luna, a Katy Valle, a Dania Coarita Yapuchura, a Karen Ortiz, a Masis García, a Soy Kenia, a Luna Yairet Castañeda Ramírez, a Bitterman Gómez y a Regi, a Alan Lizárraga y su hermanito JR, a Karen Ortiz, a Naomi Pino, a Luz Dari Sotelo, a Harley Quinn la mejor, a Isi Isari 123, a Zenaida Guzmán, a Karime Zamora, a María Carrasco y Adriana Ramos, a Victoria Fernández Villordo, a Ashley Hilario y a Coco Olverato. Ustedes les envío por todo eso y un gran abrazo. Ahora sí me despido de ustedes. Recuerden decirme en los comentarios cuál fue su receta favorita. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.